El aumento del seguro social se va a anunciar muy pronto, por favor quédense y miren todo el video para saber todos los detalles. Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, aquí les tengo la información que les quería presentar. Los beneficiarios del seguro social ya se están preparando para un aumento menor en sus beneficios del 2024 que el que recibieron en 2023. Pero no sabrán exactamente cuánto recibirán hasta que la administración del seguro social haga su anuncio oficial el próximo mes. Ahora en octubre, no más para que quede claro, es cuando van a anunciar finalmente el aumento que ustedes van a recibir por sus beneficios del seguro social. Y aquí como menciona, lo que recibieron en 2023 en comparación al 2022 fue un aumento muy bueno. Uno de los aumentos mayores en los últimos, en muchos años. Entonces, este último aumento que van a recibir en el 2024, nomás para que quede claro, no va a ser lo que quizás uno quisiera. Porque obviamente uno siempre quiere recibir más, pero les voy a dar números, por si no han visto mis otros videos, de cuánto puede ser a nivel de promedio que van a recibir más en su cheque. Entonces, quédense conmigo porque les tengo esa información. Ahora, los ajustes anuales por el costo de vida o el cola de la administración están diseñados para ayudar a los beneficiarios del seguro social y del ingreso suplementario de seguridad, SSI, a conservar su poder adquisitivo en medio de una inflación creciente. Y ahora, nomás para aclarar las cosas. La razón por qué el número o el aumento no va a ser como el del año pasado es porque técnicamente la economía no ha empeorado tanto. No ha empeorado más de lo que ya estaba. Uno puede decir, son buenas noticias, se está haciendo bien el trabajo. No es cierto. Si la economía ya estaba a niveles muy malos, nomás porque no siguió empeorándose más, no significa que ya estamos en una buena situación. Ahora, nomás para mencionarles un detalle. Por ejemplo, aquí en mi área donde yo vivo, en la gasolina está 6.30. 6 dólares y 30 centavos. Déjenme saber ustedes en qué área viven y a cuánto han visto ustedes la gasolina, que es algo ridículo. Entonces, otra vez, aunque quizás el presidente o las noticias traten de decir que estamos mejorando, no es cierto porque hemos estado en tan mal estado desde antes que, aunque no empeoramos más, de todos modos estamos en una muy mala situación. Ahora, de hecho, la Oficina del Trabajo Pública ha revisado cada mes que refleja el cambio de los precios de una serie de bienes y servicios de consumo, incluidos alimentos, servicios públicos y vivienda. Pero solo se consideran los datos de unos pocos meses, específicamente julio, agosto y septiembre, al calcular el ajuste anual del COLA. Ahora, yo, por ejemplo, fui a Walmart, compré cinco cosas, pagué como 180 dólares el otro día. Algo ridículo. Ahora, según los datos de julio y agosto, se proyecta que el aumento del COLA de 2024 será significativamente menor que el aumento del 8.7% otorgado a los beneficiarios en 2023, como les había mencionado. A lo que parece, este 2024 parece que el aumento, que es muy probable que sí sea, va a ser de 3.2%. Que en otros videos he explicado, es básicamente entre 50 a 75 dólares, más o menos. Obviamente depende de cuánto recibe usted ahora. Entonces, agarren el número que ustedes reciben ahora y le pueden calcular, si gustan, o déjenme saber en los comentarios si quieren que les enseñe cómo calcular ese aumento para que sepan cuánto van a recibir cuando se otorgue este aumento el próximo año, en el 2024. Entonces, otra vez, el aumento parece que va a ser del 3.2%. Oficialmente van a anunciar el número el 12 de octubre a las 8 y media de la mañana. Entonces, tengan esa fecha, quizás, circulada. Pongan atención en esos días, primeras dos semanas de octubre, porque es cuando oficialmente se va a anunciar ese número. Y es algo importante que ustedes deben saber para que quizás planeen cómo van a enfrentar el próximo año de 2024. Porque a veces, bueno, a como se ven las cosas, parece que no van a mejorar antes de que empeoren mucho más. Eso es lo que yo pienso. Déjenme saber qué piensan ustedes en los comentarios. Aquí voy a acabar el video. Muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video.